Buenas tardes, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Muchas gracias por vuestra presencia después de esta reunión que hemos mantenido con el ministro, en la que yo destacaría varias cosas. En primer lugar, hemos podido constatar que todas las ayudas que el Gobierno se había comprometido para poner en marcha se han cumplido. Sí, los agricultores y los ganaderos la han percibido. La última ayuda, que fue la de los 300 millones de euros para los fertilizantes, las resoluciones se publicaron ayer. Cualquier agricultor hoy mismo puede estar en vez ya cuál es la ayuda que va a percibir con el tema de los fertilizantes. Por lo tanto, el Gobierno ha cumplido en el compromiso que adquirió con nosotros en la puesta en marcha de estas ayudas y nosotros lo que reivindicamos es que todas las comunidades autónomas complementen también esas ayudas que en algunos casos hay algunos agricultores o ganaderos que se van a quedar fuera de ellas, porque las comunidades autónomas también pueden poner fondos de los fondos de desarrollo rural porque se los está autorizando la Unión Europea. En segundo lugar, decir que nosotros le hemos trasladado al ministro y queremos que quede bien claro que los agricultores y los ganaderos no somos los responsables del aumento de los precios de los alimentos. Es cierto que ha habido una recuperación de precios en algunos sectores en concreto, sobre todo en algunos sectores donde se estaban pagando los precios muy bajos en la leche, por ejemplo, los ganaderos o en el sector del aceite de oliva, donde ha habido una recuperación, pero sobre todo por la baja cosecha que hemos tenido, pero en el resto ha habido una recuperación que hace que en estos momentos podamos decir que se está cumpliendo en la mayor parte de los sectores la ley de la cadena alimentaria para que los agricultores y los ganaderos no cobren por debajo de los costes de producción, pero ni con mucho para que se disparen los precios de los alimentos a los consumidores de la forma que se han disparado. Nosotros no somos los responsables. Aquí hay alguien que está ganando mucho dinero y lo que hay que hacer es que eso se investigue y que se vea quién realmente está llevándose más dinero, digamos, a lo largo de la cadena. Por lo tanto, eso que quede bien claro. Y con respecto a los temas que traíamos a la reunión sobre el tema de la política agraria comunitaria, pues decirle al ministro que necesitamos que esta aplicación de la paz que ya se está tramitando en nuestras oficinas con nuestros técnicos y demás, que es diferente, necesita de una flexibilización. No se puede llevar a rajatabla porque si no va a ser imposible que seamos capaces de desarrollar con normalidad todos los expedientes que se tienen que hacer de aquí a finales de mayo. Y en ese sentido pedimos flexibilización, tanto en lo que es la tramitación de las ayudas como en la puesta en marcha de los libros de campo que van a ser obligatorios, además digitalizados a partir de la puesta en marcha de esta reforma. Aquí tenemos un problema grave con la digitalización en muchas zonas de nuestro país y, en ese sentido, necesitamos que tengamos las mismas condiciones. Porque no se puede decir que la cobertura llega al 85% de las personas. Nosotros lo que pedimos es que llegue a todo el territorio. Porque en muchos casos dicen que llega la cobertura al 85% de las personas, pero la mayor parte están en las grandes ciudades. Entonces, en ese sentido necesitamos que se dé flexibilidad y que se aplique con los criterios que se tengan que hacer. Y además que se empiece a exigir primero a las explotaciones más grandes de mayores dimisiones y después se vayan bajando los escalones poco a poco para que todos los agricultores y ganaderos se puedan adaptar a las exigencias de la nueva política agraria comunitaria. Y con respecto a las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea, nosotros lo tenemos bien claro. Nosotros creemos que no se debe desaprovechar el momento que tenemos para que, por ejemplo, las relaciones comerciales en la cadena alimentaria que se han regulado en España sean un ejemplo a extenderse a toda la Unión Europea. Nosotros tenemos muchos productos que no se venden dentro de nuestro país, sino que se venden en toda la Unión Europea. Y es necesario que se establezcan criterios iguales en toda la Unión Europea para controlar que todos los eslabones de la cadena alimentaria perciben lo que tienen que percibir y que haya claridad y transparencia. Esa es una exigencia que se la hemos pedido al ministro. Aquí, en esta misma sede, hace un año, el comisario de Agricultura se comprometió a que estaba dispuesto a estudiar que esto se pudiera desarrollar a nivel europeo y nosotros esperamos que así sea. Exigimos que haya un etiquetado claro de la procedencia de los productos tanto de la Unión Europea como de terceros países, en donde se ponga no solamente la procedencia, sino la cantidad de productos que viene de cada zona. No puede ser que, por ejemplo, los apicultores tengan el problema que están teniendo que porque en un bote metan un 1% de miel procedente de la Unión Europea y el 99% venga de China, resulta que ese ya es un producto de la Unión Europea. Pedimos que haya una absoluta transparencia en el etiquetado de los productos agroalimentarios con respecto, ya digo, de los procedentes de la Unión Europea y de los procedentes de terceros países. Y también pedimos que se clarifiquen y que haya absoluta claridad en las relaciones comerciales con terceros países. Aquí tiene que haber una ley de reciprocidad. No puede ser que a nosotros se nos exija producir cada día con una cantidad de productos que nos están eliminando, que no podemos utilizar en nuestras explotaciones y luego permitamos que entren los alimentos de fuera de la Unión Europea que se están produciendo con esos productos que a nosotros nos han prohibido. Por lo tanto, pedimos reciprocidad. Y en ese sentido son las cosas que hemos quedado claras con respecto al funcionamiento de la cadena alimentaria, al tema del etiquetado y la reciprocidad. Y por otro lado, nosotros hemos trasladado al ministro de que está bien claro de que aquí tiene que haber una apuesta bien clara por un modelo de agricultura y ganadería, que es el que mayoritariamente tenemos en España y el que tenemos en la Unión Europea, que es la agricultura y la ganadería familiar. Que ha sido la que ha garantizado el abastecimiento de alimentos cuando hemos tenido problemas con la pandemia. Aquí está habiendo amenazas porque hay mucha gente interesada, sobre todo de los fondos de inversiones, que ve que ahora puede ser un negocio el tema de la alimentación. Pero cuidadito con esos movimientos que ya lo he dicho muchas veces, que esto es lo único que ven es a ganar dinero. Lo único que le interesa es ganar dinero. Nosotros también queremos ganar dinero en nuestras explotaciones, pero no solamente queremos ser rentables, sino que nosotros hacemos una función mucho más allá de una función social. Vivimos en nuestros pueblos, damos trabajo a nuestros vecinos, estamos generando trabajo en nuestra zona. Por lo tanto, somos una de las mejores recetas contra la despoblación y, además, un modelo absolutamente sostenible. Estos otros modelos de los fondos de inversión vienen a ganar dinero. Cuando no les salgan las cuentas, ellos van a recoger las cosas y van a salir corriendo y se irán a otras zonas. Por lo tanto, cuidado y exigimos que por parte de la Unión Europea se apueste por un modelo de agricultura y de ganadería familiar, que es el que representamos la inmensa mayoría, donde los jóvenes tengan ganas de incorporarse, donde las mujeres se puedan incorporar cada vez más y que vivan en los pueblos y podamos seguir generando actividad, como digo, en torno al modelo de agricultura de ganadería familiar, que es el mayoritario en España y el mayoritario en la Unión Europea. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, lo que ha quedado bien claro hoy en la reunión es que si es necesario que en algunos sectores en concreto, y por eso se ha comprometido el ministro que en la próxima semana nos vamos a reunir con el sector apícola, que es uno de los sectores que peor lo está pasando ahora mismo para intentar buscar soluciones. O sea, si hay sectores que tienen problemas, se verán y se verá la fórmula de resolverlo. Pero el Gobierno, como he dicho, ha puesto las medidas que ha puesto hasta ahora y ahora lo que sí está es que las comunidades autónomas, en base a la liberalización de los fondos de desarrollo rural que tienen, cada uno pueden gastarse un dinero que pueden complementar. Pero hasta ahora ha habido comunidades autónomas, el caso de Castilla-La Mancha lo ha puesto en marcha, el caso de Extremadura ha puesto en marcha ayudas, pero hay otras comunidades autónomas que no han hecho nada. Y entonces nosotros vamos también a pedirle a las comunidades autónomas que implementen las ayudas que hay a nivel nacional. Y luego, lógicamente, pues tendremos que ver si los sectores entran en crisis porque hubiera una caída de precios que nosotros esperamos que no se produzca. Porque una vez que se ha conseguido que más o menos se cumpla la ley de la cadena y que los agricultores y los ganaderos cobran lo que son los costes de producción, lo que no nos gustaría vernos es dentro de unos meses pues diciendo que aquí hay agricultores y ganaderos que no cubren los costes de producción y que hay que buscarle ayuda. Lo que hay que hacer es que se cumpla la ley de la cadena al cien por cien. Lo he dicho en la primera parte de mi intervención, transparencia absoluta y clara. Queremos que se vea aquí realmente qué es lo que hay. El observatorio de precios tiene que elaborar los costes de producción de los diferentes sectores. Se han ido haciendo en varios sectores ya, pues tendremos que ir haciéndolo en todos los sectores en general y ver qué es lo que los agricultores están percibiendo en cada uno de esos sectores. Y a partir de ahí que veamos qué es lo que se está quedando en la industria, qué es lo que se está quedando en la distribución y qué es lo que realmente está pagando el consumidor. Pero nosotros lo que queremos es que haya absolutamente transparencia en eso y lo tenemos bien claro y podemos, como digo, justificarlo, que nosotros no somos los responsables de que se produzca esa subida tan grande en los precios de los alimentos. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias.